tenemos uno de yeso con uno de agua y aquí tenemos tres moldes descartables vamos a poner aceite como desmoldante lo pasamos por el interior del molde también de este molde ahora por la parte exterior pasamos al molde pequeño pero primero colocamos el agua en un envase o recipiente luego sobre él el yeso y procedemos a mezclar llenamos con arena o tierra el molde pequeño para que tenga peso ahora la mezcla de yeso con agua vertimos sobre el molde vamos sentando sacando un poco las burbujas y llenamos todo echamos todo sobre nuestro molde sacamos todo lo que se pueda nivelamos sacamos toda la burbuja y ahora colocamos el molde pequeño para que sea el interior la arena es para que nos ayude a tener peso y no flote sobre la mezcla de uno de agua con uno de yeso ahí volvemos a hacer la mezcla para el segundo molde movemos podemos mover dos veces una vez antes de vertir el la mezcla invertimos todo sacamos con una cuchara todo el resto que no quiere bajar y ahora nivelamos y sacamos las burbujas y ya tenemos después de 20 a 30 minutos desmoldamos ya que usamos aceite fue fácil el desmolde como ves salieron sin dificultad ya tenemos la pieza superior y la pieza inferior ahora los vamos a pegar con la misma mezcla vertimos como están frescas las piezas van a tener un buen pegado ahora la ponemos sobre la pieza inferior y ya tenemos lista ahora ponemos una planta suculenta sobre nuestro macetero puede ser de forma inmediata porque el yeso es noble